En otras cosas, anoche le informamos del rescate de los dos perritos que cayeron al socavón de Zacatepec, Puebla. Nuestro compañero Antonio Morán platicó con el equipo de rescatistas que coordinó los trabajos. Ambas mascotas se recuperan favorablemente de las lesiones menores que sufrieron. Estaban tremendamente mojados, debilitados, deshidratados y en un proceso de agotamiento severo. En medio de la lluvia y con el riesgo de un eventual desgajamiento, siete bomberos y dos elementos de protección civil participaron en el rescate de los dos perritos que cayeron en el socavón que se formó en la comunidad de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla. Primero intentaron sacarlos utilizando una trampa. Efectivamente había una carnada, pero pues no, yo creo que no les gustó y no se acercaron. Por eso es que primero agotamos la opción de la jaula y al ver que los perritos no reaccionaban, tomamos la decisión de que entrara el compañero. Javier Islas, director de bomberos del estado de Puebla, fue quien coordinó los trabajos de rescate. La técnica que se le llama polipasto, es una técnica que nos permite ocupar poleas para repartir y que sea más fácil cargar el peso. Todo fue una planeación. El que lloviera y eso, bueno, ya teníamos el plan trazado. Ya era indistinto, no podíamos echarnos para atrás. Tras el rescate, Spike y Spike fueron hidratados y después llevados al Hospital del Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente, donde se encuentran en observación y recuperándose favorablemente. Se les manejó también un analgésico y un antibiótico que tenía algunas lesiones. Se ve que eran lesiones previas antes de ir al socavón porque eran como mordidas de perro y otras mordidas ya mucho más frescas que se ve que seguramente en algún momento tuvo con su compañera de viaje. Ambos son perritos muy jóvenes. La perrita no llega a cumplir más allá de un año. Este debe de ser su primero o segundo celo. Y Spike debe de tener entre ocho meses y un año. La perrita no llega a cumplir más allá de un año.